Y un gran caos se vivió este fin de semana debido a la venta de las entradas para el concierto de Justin Bieber. Fíjese que en un día se agotaron 15.000 entradas para ver a este ídolo juvenil, según nos indica Terra. Definitivamente, dice, se generó una verdadera fiebre por ver a Justin Bieber el próximo 15 de octubre en el Estadio Nacional, ya que según la productora de G-Medio, sus fanáticas agotaron en un solo día 15.000 tickets. Hasta el mediodía de ayer quedaban 35.000 de los 50.000 boletos que se pusieron a la venta. El día del comienzo de la venta de entrada, las seguidoras del cantante repretaron los centros comerciales como el Alto Las Condes y el Florida Center para adquirir boletos de las primeras ubicaciones. Así se agotaron las entradas para Big Top y Big Platinum, las localidades más caras. Incluso muchas de las fanáticas de Justin Bieber están pidiendo a través de Twitter, están haciendo una campaña para que Justin haga otro concierto en nuestro país, para que sí puedan tener la oportunidad de verlas en primera fila. Estas entradas que ya se agotaron rápido.